Puedo hablar ya de esas personas afectadas por las inundaciones y en este sentido, por supuesto, las pescaderías, trabajan vivo nuestra compañera Evelyn Velázquez. Evelyn, estamos contigo, buen día. Gracias, Amalia, Marcelo. ¿Cómo están? Bien, bien. Nosotros desde tempranito recorriendo aquí por la zona de Remanso, donde están estas pescaderías y estos comedores también que algunos, en este caso, están siendo afectados por la crecida del río Paraguay. Fíjense ustedes cómo le estamos mostrando la imagen de lo que era uno de los puntos principales donde habían varios puestos y se comercializaban pescados. Ahora hay mucha agua y estas personas tuvieron que abandonar sus lugares, tuvieron que refugiarse a metros de aquí porque las condiciones evidentemente no dan. Allá ustedes pueden observar un comedor, por ejemplo, que tuvo que fabricar una especie de puentecito para que la gente de alguna u otra manera pueda ingresar hasta allí y realizar las compras pertinentes, ¿verdad? Ellos también dependen de los clientes para seguir trabajando, entonces invitan a la gente a que de igual manera vengan y compren de ellos porque ellos tienen muchos productos frescos incluso a la venta. Aquí, del otro lado con el compañero Williams, le vamos a mostrar, también hay otro comedor que está muy cerquita del agua, pero todavía está bien resguardado. Fíjense cómo tiene una estructura un poco más elevada, ¿verdad? Tienen los cimientos bien preparados, entonces todavía no les afectó el agua, me corrijo, ¿verdad? Espero que no les afecte el agua y están pudiendo trabajar de manera normal todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta gente que estaba aquí? Estos puestos que quedaron vacíos por toda la cantidad de agua. Les vamos a mostrar, aquí ustedes tienen un acceso que es una calle empedrada y a lo largo de la cuadra prácticamente estas personas se reubicaron de manera provisoria, no saben hasta cuándo, montaron carpas, trajeron mesas, ponen pules y todo lo que de alguna manera puede servir para que sigan trabajando, sigan produciendo, ¿verdad? Así que vamos a recorrer un poco y hablar con ellos, de hecho que siguen trabajando, tienen a la venta pescados, incluso hay algunos que se dedican también a cocinar y a vender platos. Vamos a consultarle acá a la doña que estaba trayendo de allá sus cosas. Doña Adelino, yo te he visto trayendo tus cosas, ¿cómo estás, doña? Muy bien, mi corazón. Reubicada aquí, ¿hace cuánto que viniste? Yo vine ayer. Ayer, sí. ¿Tu local estaba? Ayer. El amarillo. El amarillo. Tuviste que dejar tu local porque lastimosamente vemos como hay mucha agua. ¿Qué les dijeron? ¿Vino alguna persona a ayudarles? No, mi amor, nadie, nadie. Nadie. Para la votación ahí en el mismo día nomás te vienes ahí a decir mucha pavada y de ahí ya está ya. Y ahora ustedes tomaron la decisión de venir acá y se reubicaron como pudieron. Sí. Y viene el agua, está viniendo el agua, está marcando creo que lluvia también y nos vamos por el camino hasta donde podamos. Mostrándanos un poco, doña, tu local. Acá provisoriamente decíamos que montaron, no sabemos hasta cuándo. Claro, cargaron bolsas con arena también. Compramos la carpa, este cuesta 170 mil guaraní la carpa. ¿Y el gasto que salió de tu bolsillo? Y la mano de obra nos cobró 50 mil. Amigo Robe, ¿cómo se llama? Amigo Robe. Porque también si vamos a mandar a hacer a un desconocido tiene su costo. Claro que tiene su costo, tenemos que pagarle porque nadie te va a hacer nada de valer. Hay que hacer. Bueno, ¿qué tenemos acá para los... Hermosa boga. Boga, dorado, surubí, pico de pato, tare, ui, binay, mandí y mirabol, surubí, hermoso surubí. O sea que ustedes siguen esperando a la gente de manera normal. Viene la gente, gracias a Dios. Acá por ejemplo vemos algunos vehículos, estos son compradores. Están bajando, algunos vienen para desayunar y de paso llevan de nosotros el pescado. Y algunos ya vienen especialmente para llevarte el pago. ¿Tu nombre, doña? Delia, yo me llamo. Doña Delia, gracias. Gracias, doña Delia. Vamos a ir un poco más para allá porque ya con estas trabajadoras ya conversábamos y queremos aprovechar el tiempo para escuchar también otros relatos, ¿verdad? Otras versiones teniendo en cuenta que son varios los afectados quienes tuvieron que reacomodarse aquí, como pueden observar. Nos decía, doña Delia, yo tuve que gastar incluso pagar de mi bolsillo a un señor que me pueda montar el lugar, comprar carpas, comprar bolsas para estar de manera provisoria. Por acá, doña, ¿qué tal? ¿Hace cuánto te mudaste de tu local? Hace cuestión de cuatro días por ahí. ¿Viniste acá de manera provisoria? Sí, exactamente. Hay que seguir trabajando. Y claro, no hay de otra. Allá ya era imposible por el agua. Sí, ya era imposible el agua, no podemos atajar ni con bolsa ni nada. ¿Intentaron? Algunas compañeras sí, pero no hay caso. Con el agua pues no podemos atajar. Y aparte que ya subió con más fuerza, podemos decir, no, es poca agua. O sea, que ya se nota que la crecida es importante. Sí, es muy importante realmente la crecida porque sube muy rápido. No había tiempo más para salvar un poco más, ¿verdad? Pero acá estamos. ¿Viste que hay pronóstico de lluvia para esta semana? ¿Qué piensas? ¿Vamos a seguir acá? Y sí, hay que seguir trabajando. La única opción es que hay que trabajar. ¿Cuánto te costó reacomogarte? Y la verdad que no puedo sacar todas las cuentas porque el señor no nos cobra por hacernos, para ponernos esto. Nomás no nos cobra casi 150 mil. No nos cobra. Más que con la arena, con la bolsa que nos carga, más de 300 mil gastamos. Y es un gasto que no estaba previsto. No, no estaba previsto. Pero ¿qué vamos a hacer? Como digo, hay que trabajar porque estamos acá y le esperamos a los clientes que vengan. ¿Qué tenés vos, doña? Tengo surubí, dorado. Tengo pacú, mandí. Vamos a mostrar un poco entonces para la gente que venga. Además, se viene una fecha súper importante para Semana Santa. Muchos ya se están equipando. Sí, exactamente. Y justamente por la Semana Santa ya nos estamos equipando acá para recibir a los clientes, que vamos a tener buen servicio. Como de siempre. Tenemos lindo dorado también. Mira, así de fresco. Surubí, tenemos pacú. Mira, así. Fresco, de fresco, que es nuevo. ¿Qué tenemos a buen precio? Ahora mismo el surubí está a 50, está bajando de a poco. Y el dorado está a 55. ¿Se puede, por ejemplo, llevar el surubí en rodaja? Puedes llevar en rodaja o si quieres hacer entero. Nosotros te hacemos el trabajo para milanesa, para chupín, como el cliente quiere. ¿Cuál es tu nombre, doña? Ramona Ferreira. Doña Ramona, vengan acá junto a doña Ramona porque ella entonces tiene una variedad para ofrecernos. Y por acá al lado, la vecina. ¿Cómo está, doña? Todo bien, mi reina. Fátima. Doña Fátima, ¿qué tenés para ofrecernos? Yo tengo acá surubí, tengo lindo surubí, tengo pacú, tengo dorado, tengo mandití, ya tengo piraña y acá tengo lindo dorado. Grande, grande, ahí está. Gigante. Sí, hermoso dorado. Doña, ¿vos estabas allá? Sí, mami. ¿Allá estaba tu local? Sí, sí, allá estaba yo. ¿Cuándo viniste? Y el domingo. Ya me mudé ya porque ya me agarró ya el agua. ¿Imposible seguir ahí? Imposible, hermano. ¿Cómo sacaron las cosas? Y pagamos ya nosotros, los jóvenes pagamos y nos ayudan todos. O sea, casi nos ayudamos todos así. Yo, por ejemplo, compré mi carpa, que es caro también, y estuvo la situación. No sabemos hasta cuándo van a quedarse acá. Así mismo es, herrín, así mismo es. Porque tiene que bajar primero el río para que puedan otra vez estar allá. Sí, sí, así es. Pagamos acá, nosotros compramos bolsas. Veo también instalación eléctrica. Sí, ese yo mandé a aganchar ahí, ¿ya? Ahí está. Porque, por ejemplo, acá, por ejemplo, yo, mi balanza, tengo balanza, tengo que enchufar balanza. Y acá tenemos nuestra máquina también, por eso hicimos así. Bueno, doña, muchas gracias. De nada, y le esperamos a todos nuestros clientes que vengan. Que tengan muchas ventas. Gracias. Ahí está entonces un poco la versión de estos trabajadores, ¿verdad? Quienes tuvieron que acomodarse a pocos metros de donde era su local, abandonaron el sitio debido a la crecida del río. Y como pueden notar ustedes, hay personas que están trabajando allí incluso para tratar de sacar algunas cosas que todavía sirven. Había mesas, había sillas, por ejemplo. Y con la situación, ya con la rapidez también como que se ubicaron de manera provisoria. Pero no se sabe tampoco hasta cuándo va a ser. Y están pendientes al clima porque hablamos de un pronóstico de lluvias nuevamente para esta semana. Y evidentemente ellos dependen de eso. Acá tampoco están muy bien resguardados. Así que vamos a ver qué nos dice por acá otra señora. ¿Qué tal, doña? Ahí pone ahí TVI. Tienes mucha variedad sobre el serno. No es mucho, mi amor, pero tenemos de a poquito. Así tenemos el tres puntos. Ahí el pacú. ¿Qué pensás, doña, de la situación que vinieron a ubicarse acá? Marcelo, te escucho. Añez, este o cuña Carahindis, ¿se puede conversar un poco con ella para hacerle un poco una pregunta? Sí, claro. Claro que sí, se puede. Acá pongo ya el sistema de retorno y te escucha a la señora. ¿Tu nombre, doña? Raquel. Raquel, te va a hablar acá Marcelo Mongelo y Amalia. Muy bien. Hola, doña Raquel. ¿Cómo te vas a hablar? Si, ¿te vas a hablar para la lucha? Pero te ponlas. ¿Te vas a hablar de piracuera de bárbaro? Sí, no, no. No, 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 no. Si, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿qué tal de? 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 ¿Qué tal de pescadería? pagando y congelar y me pirané piraba y yo pido vende ese oreje y descarta minas de situación pero doña por favor no señor la unión va a ir correndo los japoneses la cliente de una vez un año de cuaimbo año página pesado y oncea pues pero hola se ha empezado a descartar que no es no recogida contaminación ya pucopea o lente más con lo más no vamos a poco de color exactamente a eso quería apuntar señora para valorar el trabajo ustedes hacen porque decir un pescado por día tira fresco me mete en la pvendea sí señor mami meñaní después de peso además doña o paisan de la cuada y no la iva y agua y neo y se muñeca más ese pico de los juzguita pete yo le escribiendo le mongaló a final todo el año no es que estoy comiendo ya por que la fuga exactamente se ve que es fresco señor no jamás vamos a hacer eso y a raquel eso es eco en bohemina lomita me enseñan un poco a la gente cómo debe detectar un pescado frecord en bohemina a peza por ejemplo meñaní pues está así a la peza bien rosadito la gente este es bien fresquito ahora sí señor así es mentira ahora pero ya éramos hay tigas en hueva Pero me parece muy bien. Raquel, ¿tiempo más la de vender, abuela, pira? Hace un poco. Y esa es la buscaría. Cuando ya 40 años, ¿cuál es más? Jare, ¿cómo es la familia? A mí nunca la hace el cliente cuando llegué a ahí, ¿por qué no lo metí? ¿Y pira de ahí? Mira, pues, ajude el día, lo nojé, lo nojé, pesa de su caja, lo vende. Ni a Raquel, mira, si Jare, ¿cómo es la familia o estudiada que sobreviven gracias a la venta del pescado? Sí, a la cosa. Gracias a Dios, el nieto entero. ¿Y hasta cuánto tiempo más va a seguir viniendo pescado? O Jare, después tú bucemos a la venta ahí. A la gente ya, ahí, ve, basta. Gracias por tu tiempo, doña Raquel, muy amable. Mucha suerte, mucha venta. Fue a corredor de trabajo, don Ecatuí, los Jareíos. Fuerza, gracias. Ahí está doña Raquel, entonces contándonos un poco su situación, ¿verdad? Qué complicado, porque pese al problema que ya tienen luego de que creció el río, otra vez los clientes se están preguntando y hablando de este tema de la mortandad de peces. Entonces, acá doña Raquel nos enseñaba un poco cómo identificar el pescado fresco, el que se encuentra en buenas condiciones y a no confundir, porque no faltará algún malintencionado por allí que quiera comercializar ese tipo de pescados y no debemos pensar que todos trabajan de la misma manera. Hay gente muy honesta, muy trabajadora, así como doña Raquel, que hace 40 años está aquí y tiene toda la predisposición de atender bien a los clientes. Les comentábamos hace rato, Marcelo, claro que vamos a venir otra vez si somos bien atendidos, si comemos algo rico, si llevamos un buen pescado fresco. Por supuesto que volvemos a comprar y eso también es un poco la garantía que tienen ellos porque tienen su clientela. Totalmente, ella formada de hace años. Yo conozco gente que tiene como costumbre, por ejemplo, Evelyn Amalia Televidentes, de ir a almorzar en familia los domingos en la pescadería ahí en Mariano Roca Alonso. Te dice, yo hoy no cocino, guardé una platita y por lo menos me da el gusto de comer un piracaldo, una milanesa de pollo, cazuela, todo lo que como chupino. Que es lo más realmente, Marcelo, que es lo más porque puedes ir comiendo de a medio, tiene buen precio. Sí, totalmente. Y podemos ir en familia y comer algo realmente saludable y nutritivo. Exacto. Evelyn, hay picos traen, veo aquí, picos traen en carretilla, carretilla peorula pirabio, vamos a poder ver. ¿Y esa guapia la huevo? En carretilla acá están alistando, sí, 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 es que este es un ejemplar que tiene varios kilos, vamos a consultarle al amigo. ¿Qué pecado es? Surubí. Surubí, ¿cuántos kilos más o menos calcula que tiene? Sí, va a tener 30 kilos. Al hombro de pesado ya, carretilla únicamente. Esto, por ejemplo, se puede comprar en rodadas, yo puedo llevar en casa. ¿Quién te acompaña en cámara? A ver. Todo en roja. Acá va a mostrarnos Williams un poco la carretilla, porque así incluso estaban acarreando. ¿Vieron el comedor que tiene que cruzar por agua necesariamente? Ahí estuvieron con la carretilla también trayendo. Mirá lo que es. Enorme. Impresionante, la verdad. Y este ya está cortado. Sí, 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 ya está, un volteo, vamos a la mitad. Le sacaron ya la cabeza y demás, vos sabes que este tipo de presa. El entero tenía 30 kilos aproximadamente, nos dice acá el muchacho. Qué bárbaro, no, es realmente preciosa esta presa de pescado, que generalmente vos la sacás del agua, de aguas del Paraná o bien arriba en el río Paraguay. Importante esto también, la veda tuvo sus resultados, se respetó ese tiempo de pausa y hoy podemos disfrutar de este delicioso manjar. Así es que hay mucha gente que trabaja y vamos a volver contigo, Evelina, en cualquier momento, ¿te parece? Así será, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a toda la gente que desde ya se está comunicando con nosotros al 85625000. Tenemos más noticias para compartir con ustedes y también lo que están comentando acerca de lo que decíamos en la apertura del saludo. Si hoy por hoy acostumbran los chicos a saludar, si es una generación que saluda, si los papis de repente insistimos mucho con eso. Y decía acá una persona, a ver. ¿Qué es el nuestro WhatsApp? Eso me perdió. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero opinar lo del saludo. Tengo mi nuera, ella es docente, pero de saludarte debo una pena y la educación, ¿dónde? La nuera es docente y no saluda. No le saluda a la suegra. Sí, está complicado. Y ahí hay que ver, señora, si tu nuera te quiere o no te quiere. Ese es otro. Esa es la verdad. Hola, Mala, Marcelo. Felicidades por el programa. Gracias. Quería nomás contarle que aquí en Yembuy la lomita se roba hasta Zapallo de la Huerta, dicen. A la pinta. Les envío el video. Además, parece el mismo muchacho también le robó a mi hija la batería de su auto. Mira. Soy Carmen de Yembuy. Y por si alguna persona le conoce a este joven, no se descuiden de él. ¿Tenés ahí el video? Ahí está. El ladrón de Zapallo y de batería. ¿Qué es él? Dios, bárbaro. Ahí se va. Lo del Zapallo, muchos van a decir, y tiene hambre, ¿qué le va a hacer, verdad? Pero la batería ya estuvo de más. No, terrible. Mira, la po... Sí, porque... No, vos no podés hacer un caldo de verdura a las tres y media de la mañana, ¿verdad? No. Medio que nos cuadramos mucho la historia. Tres y treinta y tres de ayer lunes se veía esto. Gente, también es importante hablar de esto. Los adictos que hasta se roban limones de la casa. ¿Vos sabés que hay gente que dice que tiene planta de limón y que están a robarle hasta los limones de la casa? Es decir, puede ser algo, parecer algo mínimo. Ustedes se dan cuenta de que roban de todo con tal de consumir. Ahí está el tema. No pasa por la fruta ni nada, sino que pasa por el hecho de que buscan cualquier cosa. Muchos te dicen, es mejor que roben eso antes que nos aprieten. Pero ni lo uno ni lo otro está bien. Te diré que me ha pasado que entraron en el garage de casa y llevaron todos los juguetes que estaban ahí de mi hijo. ¿Juguetes? Juguetes. Porque había una caja de juguetes. Y así mismo llevaron porque después por las cámaras se vio que bajeaban ellos con la caja de juguete, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero, Marce, es esa sensación que te queda de que como encontraron algo, pueden volver. Totalmente, claro. Por mí que lleven todos los juguetes que quieran, pero mira si llegaban a entrar, si nos hacían algo, ¿verdad? O sea, esa sensación horrible que te queda de que haya entrado un extraño en tu casa es lo peor. Es terrible realmente y todos lo hacen lastimosamente para consumir. Y aquellas personas que reducen son tan o igual de delincuentes como estas personas. Aquí este joven, enteropona, él puede conseguir trabajo, puede dedicarse a algo lícito. Sin embargo, se robó un zapallo y también baterías, dicen, de un vehículo. Cuenten sus experiencias. El WhatsApp está habilitado. Tiempo de trabajo en vivo y en directo hasta el famoso Hospital Calle I de San Lorenzo nos lleva a una situación bastante llamativa. Mariano López está en vivo. Hola, Mariano, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Mariano, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros y los televidentes. Estamos aquí en el Hospital General de San Lorenzo. Ese es el nombre oficial de la institución, pero como bien lo decía Mariano, lo conocemos tradicionalmente como el Hospital de Calle I. Esta parte es la parte administrativa, la parte donde se encuentra justamente la oficina de la dirección. Y estamos aquí esperando que culmine una reunión entre el director y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que acudieron aquí ante el problema que se subsita con los residentes, Marcelo. Ya en la información, en el reporte de nuestro compañero Juan Salinas de la noche de madrugada, se hablaba del desalojo del cual habían sido víctimas, dicen ellos, los médicos residentes de una de las salas. Aparentemente hay otro espacio en el cual pueden permanecer, pero esa reorganización es lo que habría disgustado, aparte del plantel médico que se encuentra haciendo su residencia aquí en el Hospital de Calle I. El doctor Ezequiel González, el jefe de residencia, es el que justamente hacía ese reclamo y conversaba con nuestro compañero Juan Salinas. Y el doctor Luis Prats es el que ahora está en esta reunión con los residentes que hacen este reclamo. También está el doctor Roque Silva, que es el director de unidades de salud familiar por parte del Ministerio de Salud y también la directora de redes, la doctora Leticia Pintos. Aquí se está realizando esa reunión en la parte de las oficinas administrativas, Marcelo. Vamos a estar entonces a la espera de esa reunión. Bueno, estamos compartiendo también estas imágenes que tienen que ver con el desalojo y esta nota que habla de lo que ocurrió, dirigida al doctor José Luis Molina, coordinador general del CONAREM. Y va la nota firmada por el doctor Ezequiel González. En esa nota, Amalia Mariano, ellos pedían el uso de ese salón para estar adentro, ¿verdad? Sí, la verdad, Marcelo, si tenés ahí a la vista, te doy a agradecer yo que vos me cuentas de mí porque nosotros no tenemos mucha información. Estamos acá esperando que el Ministerio de Salud Roque. Acá sí podemos poner por favor en el vuelo un ratito. Vamos a ir leyendo eso y compartiendo con la gente porque hay que entender en qué contexto también se da. A ver, en mi carácter de jefe del Departamento de Docencia del Hospital General de San Lorenzo, me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de informarle. Vamos a bajar un poquitito más. Un poquitito más que el director general, que es el doctor Luis Prat. Vamos un poquito otra vez arriba. Ahí vamos a poner y pausamos de a poquito. Ordenó verbalmente el desalojo de una de las habitaciones de los residentes de medicina familiar. La unidad académica del Hospital General de San Lorenzo consiguió su licenciamiento con una estructura edilicia que se ve modificada con esta decisión. Siguiente párrafo. También informo que hoy solicito mi remoción del cargo teniendo como base una denuncia falsa, según el cual los residentes no estaban rotando por los servicios de obstetricia y cirugía. Vale aclarar que cuento con toda la documentación pertinente para demostrar la falsedad de esta denuncia. En este párrafo entiendo que decían que los chicos no hacían el recorrido. La rotación que tenían que hacer. Sin otro particular me despido de usted solicitando su intermediación para solucionar este problema. Bajamos un poquitito para ver quién firma. Este doctor Ezequiel González, que dice jefe de docencia, o sea el que está a cargo de los residentes sería entonces, entiendo yo, ¿verdad? Eso que lo entiendo, también, también. Con copia dice al señor David Ortiz, secretario ejecutivo del CONAREN. A ver. Esta es la nota. Marce, yo entendí que les desalojaron para que se modifique ahí algo. Sí, teniendo en cuenta de que supuestamente no hacían la rotación. Y él desmiente esa denuncia como jefe de docencia y él dice, ustedes me acusan de algo falso, yo renuncio. Sí, pero viste que ahí en la primera parte dice, para un licenciamiento con una estructura edilicia que se ve modificada con esta decisión. Sí, creo que ellos tenían el permiso para utilizar primeramente ese lugar designado para el descanso, aseo y demás de los médicos y médicas residentes. Y que supuestamente no hacen la rotación, es por eso que hoy lo sacan de allí. Eso es lo que uno puede entender. Ahora, yo lo que digo nomás es, sabemos hoy por hoy que los residentes son muy importantes en los hospitales. Porque de alguna u otra forma, sean buenos o sean malos, le hacen un soporte a los médicos. Y es la única manera también de que ellos aprendan en la cancha. Pero era lo que hablábamos con el doctor Robert Núñez la vez pasada. Ahora, ¿en qué condiciones también estos chicos lo están haciendo? Tienen un lugar, y digo chicos porque son personas más jóvenes que yo, que no se malentienda, porque son todos unos médicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿en qué condiciones lo están haciendo? ¿Se les da realmente un lugar apropiado? Porque, ojo, ¿cuántas horas son las que tienen que estar dentro del hospital? Mínimamente. Y mínimo creo que son 48 horas incluso. Y bueno. Es mucho tiempo. Tenés que darle también las condiciones a esos chicos, ¿verdad? Entonces, escuchemos, ya tenemos la nota, por lo menos lo que dice el doctor, que era el encargado de ellos. Pero también queremos escuchar más de las posturas que tienen los residentes. Y quiero entrar luego en este tema, Melisa y Marcelo, con el permiso también de ustedes, porque va a ser un tema muy interesante también con respecto a que van a ir llegando los testimonios de los residentes desde otros lugares. Justamente lo que vamos a pedir. Cuando mal envíen nombre, apellido, si quieren hasta número de cédula y hagan denuncias interesantes que las vamos a leer acá al aire, al 85625000. ¿Por qué? Porque del pasar de estos chicos depende la atención que podamos recibir. ¿Cómo vos le podés decir a un médico residente que haga la ronda a las 6 de la mañana? Y disculpen el término, que el tipo o la chica esté reventada de cansancio. ¿Cómo te va a atender con calidad, con calidez a vos que estás ahí postrado en una camilla? Y yo entiendo que muchos médicos van a decir, pero siempre fue así, nuestra generación fue así, te van a decir a lo mejor muchos médicos. Pero definitivamente todo cambió, Marce. Todo, pero absolutamente todo cambió. Y hay que entender que los tiempos de las personas son distintos, que no estamos hablando muchas veces del mismo estado emocional y físico que tenían otras generaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido también hay que tener en cuenta. Quiero entender qué está pasando ahí. ¿Tenés la señal de Mariano? ¿Qué pasó, Mariano, con este señor? A ver. A ver qué está pasando, Mariano. Mariano, ¿qué pasó? Sí, una situación particular. Acá nos dicen que una persona fue atacada, parece que por avispas o algo así. Váigo a la puerta. Bien, vamos a dejarlo ahí con Mariano. Bueno, ya en instantes estamos con él de vuelta, lo que está pasando en el hospital de San Lorenzo, en calle I. Así es que la gente hable de esto, Mariano. Es interesante realmente la postura, tanto de las autoridades como de los residentes, porque en ese verso uno tiene que encontrar un punto medio, Mariano. Mira lo que es el lugar en el cual estaban. Sí. Nos estamos hablando de una oficina guau, con todas las comodidades, donde ellos realmente pueden entrar a descansar. Mira cómo están las paredes, lo que es el intento de baño que tienen ahí. ¿Cuánta gente tiene que usar? ¿Cuántos residentes son los que estaban asignados, verdad? Claro, ahí veo unas cuantas cajas y realmente también habla este desalojo supuestamente de que el lugar iba a ser utilizado para depositar medicamentos y que supuestamente la gran cantidad de medicamentos que habían llegado hasta el lugar eran esas cinco cajas que estamos observando y así los doctores y doctoras residentes deberían estar pasando las horas. Bueno, pues, Melissa, avísanos si llega un mensaje en el WhatsApp, sí, de gente que está haciendo las denuncias, porque es muy interesante esto, porque estamos hablando de un sistema de salud pública en donde tarde o temprano vamos a caer todos, Amalia. Totalmente. Vamos a compartir la entrevista que logramos. A ver. Nosotros tenemos una residencia médica para medicina familiar. Todos los años tenemos asignados 30 residentes. Cada año vienen 10 residentes por grupo y tenemos tres habitaciones que son destinadas exclusivamente para el reposo de los residentes. Hoy el director del hospital, de una manera verbal, indicó el desalojo de los residentes de una de las piezas y acá están todas las pertenencias. El director del hospital, el doctor Pratt, él en ningún momento hizo, nos acercó a nosotros ninguna nota en el cual nos solicitaba las habitaciones o algún pedido verbal, por lo menos a mí nunca me entregó nada. Y hoy con estas sorpresas nos encontramos con esta sorpresa que mandó desalojar las habitaciones. Él dice, o por lo menos me comentaron a mí, que se dijo que es porque tiene que utilizar eso como almacenamiento de equipos. Yo como jefe de docencia no puedo permitir que mis residentes permanezcan todos asignados, que comience uno, se me enferme el otro. Imagínense si tenemos un brote de COVID otra vez y se me comienzan a morir mis residentes. Nosotros estamos solicitando al doctor Pratt audiencias con él. Él nunca respondió. Yo tengo notas que remitimos a él en las cuales estamos solicitando audiencias y él no nos recibe, nunca nos recibió. Pero sí, cada tanto él estaba con sus amenazas al retirarnos ellos de la habitación. El hospital no cumple los requisitos como para tener la nueva habilitación de las plazas para la residencia. Quien habla es el doctor Ezequiel González, firmante de la nota donde él decía, yo renuncio ante esta denuncia falsa que pesa en mi contra de que supuestamente mis residentes, como él lo califica, no hacen la rotación correspondiente. No hubo ninguna comunicación tampoco, previamente ninguna respuesta a esa insistencia de conversar con él, ver a qué acuerdo se podía llegar y le encontraron a todos afuera y estas cajas adentro. Estos son los equipos guión medicamentos que están depositados en el lugar donde estos colchones estaban antes. Yo calculo que si esto se hacía de una manera diplomática y hasta respetuosa, a lo mejor no llegaban a esto, ¿verdad? Pero él dice que tienen que guardar en algún lugar sus equipos. Sí. ¿Y qué haces con tus residentes que también te sirven y mucho? Incluso, Amalia, yo creo que hay que golpear la puerta del Ministerio de Salud. Totalmente. Porque esto tiene que ver con una cuestión de infraestructura. ¿Cuánto lleva la construcción de este hospital? ¿Cuánto ha crecido la población que asiste a este hospital? Que no es solamente la de San Lorenzo. Acá va la gente de San Lorenzo, va la gente de Luque, Fernando de la Mora. Te viene gente de Capiatá. Se va gente de Asunción. Es decir, gente mandó la PP. Y mira cómo esa pobre señora tiene que estar así, por ejemplo, dándole de mamar a la criatura afuera. No, hay condiciones, Amalia. Es que, Marce, yo creo que la mayoría de los hospitales que se construyeron tuvieron muy pocas reformas a lo largo de tantos años. Porque hay que entender algo. Nosotros pedimos que tengan buenos equipos, que haya más médicos, todo. Pero para eso tiene que haber también el dinero suficiente, ¿verdad? Y hoy por hoy la mayoría de los médicos hace su especialización de su bolsillo. También. Y gracias a la ayuda de mamá y de papá y de algún familiar, porque muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos, luego ellos, no pueden trabajar en un 100% como para poder pagar esa especialización. No, de hecho, es una carrera bastante cara, muy demandante en cuanto a tiempo y muy difícil de sostener en el tiempo también. Y todo esto debe tener un tratamiento integral. Si nosotros hacemos un, a ver, es hablando de un podio de tres hospitales que marcaron la diferencia entre el antes y el ahora, yo al menos me juego por el único que yo vi con mis propios ojos, que es el de Ingabi, que era una pequeña clínica casi y hoy es un monstruo gigantesco. Bueno, pero acordate de algo. Decime. Todos aportamos para que exista eso. No, eso sí. Claro, no, eso sí. Estos son hospitales públicos realmente. Sí. Lo otro es de los de nosotros, lo otro es de los asegurados que querramos o no se nos descuenta mensualmente. No, hay tutía ahí. No, totalmente. Y acá tampoco hay tutía, porque acá se maneja un presupuesto general de gastos que cada año se estira como chicle y después el presidente aprueba. O sea, acá también hay una ponchada de plata que se está fugando en algún lado y por eso es que hace tanto tiempo los hospitales del sistema público están en deuda de edilicia. El que creció grande también creo que fue el regional del Luque. Era regional, ahora ya creo que es general. Es más grande. Es más grande, creció, pero también solemos ver lo que es la atención. También, o sea... De terror. Demasiado nos queda realmente como país que no atiende el punto de vista sanitario, no atiende salud, tiene muchas deudas todavía. Así es que la gente puede escribir a nuestro WhatsApp a comunicarnos cómo es la vida de residentes, ¿verdad? Yo sé que ya estamos menos cuarto para que elijamos a un nuevo presidente, ¿verdad? Pero me encantaría que en las próximas elecciones se le haga un recorrido a los candidatos por los hospitales, por ejemplo, por las escuelas. Que se vaya a estar medio día por lo menos en una escuela, medio día en la sala de urgencia de un hospital para que vea cómo son las cosas. Y también les digo a los médicos, a las licenciadas, a todos, no condicionen para que ese candidato se vaya. ¿En qué sentido? No pongan todo en condiciones el hospital. Trabajen como trabajan diariamente para que esta gente se dé cuenta de la realidad. Porque yo nomás digo, si te vas a poner un saco tan importante como el de presidente de la República, tenés que saber que tenés que estar preparado para este tipo de cosas. Y le sumo algo más. En el antes, en el durante también. Cuando vos estás ejerciendo, andá a ver. Totalmente. Si es que realmente cumpliste. Cuando uno está ahí enamorido, pues promete de todo un poco. Y cuando uno ya está ahí en el fuego, a veces se olvida. Bueno, tenemos que cerrar. Dale. 9.52 de esta mañana. ¿Cuál es la situación de Claudia Guillén, asistente fiscal? Veamos, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Amalia, Marcelo? ¿Qué tal? Un gusto saludarle a ustedes y también a los televidentes de C9N. Vamos a ir por partes. Claudia Giselle Guillén González se presentó hoy ante la policía, ante la sede de la comisaría de C1 Metropolitana. Vamos a hablar primeramente con el comisario Isidro Gamarra acerca de a qué hora se presentó esta mujer, que dijo, se presentó con su abogado. Sí, justamente esta mañana a las 8 y 40 se presentó con su abogado la sede de la comisaría de C1 Metropolitana. ¿La madre no se presentó? Le acompañó la madre, así mismo. ¿Ella no quedaba en carácter detenida también? No, sobre ella no pensó ninguna hora de detención, nada, no hay nada en su contra. Solamente ella. ¿Y finalmente fue trasladada hasta? Y fue trasladada hasta acá, hasta la urbana, hasta donde nosotros allá en la comisaría de C1 no tenemos para poder albergar detenida a sexo femenino. Le trasladamos acá hasta la urbana para instalarle acá, para que cumpla su detención. ¿Ella alegó algo en el tiempo que estuvo con usted en la décima comisaría? No, la verdad que no mencionó nada, solamente nosotros le recibimos, se presentó, hicimos el procedimiento que corresponde y le trasladamos ya acá directamente a la sede de la urbana, donde cuenta con una seda para femenina. Perfecto comisario, muchísimas gracias. Ahora, ahora, cuando guste. Comisario Isidro Gamarra, jefe de la décima, entonces comentándonos que él estuvo a cargo del traslado. De Claudia, Giselle y Jen González. Nosotros llegamos hasta la sede de la policía urbana con Anderson Schumusler y fue en el momento exacto donde ella estaba llegando. Vamos a compartir con ustedes esta imagen y también lo que nos decía brevemente ella. Consultamos qué pasó, que nos dé algunas palabras y nos decía, cuando salga voy a hablar con ustedes. Vamos a compartir con ustedes la nota. Dale, Claudia, queremos hablar contigo sobre lo que pasó ayer. ¿Podemos contarnos qué pasó? Puedo hablar con ustedes a la salida. Sin drama te voy a dar a responder lo que sea necesario. Es lo que expresaba esta mujer, reiteramos el nombre, Claudia Giselle Guillén González. Nos decía el comisario Gamarra sobre la madre, no pesaba ninguna orden de atención. La información que teníamos ayer es que sí se había ordenado, finalmente solamente ella llega aquí y se instala, porque en la décima no hay calabozo para mujeres. Ella va a permanecer aquí. Tenemos entendido que este jueves a las 10 de la mañana fue convocada por el fiscal Oscar López La Terza para hacer una declaración sobre lo ocurrido, sobre la tenencia de este vehículo Toyota Hilux, que fue robado en el Brasil en noviembre del año pasado. Fueron las únicas palabras que pudimos conversar o intercambiar con ella. Ella ya fue trasladada hasta su calabozo. Vamos a intentar horas más tarde si es que podemos tener algún detalle más sobre su permanencia aquí o si no, si llega su abogado también conversar con él, compañeros. Perfecto, Juan. Entonces, actualizando la información, esto también ya va justamente para ese dato, que esta mujer, Claudia Giselle, está detenida a esta hora de la mañana. ¿Se presentó con su abogado por voluntad? No les escucho, compañeros. ¿No escucho el retorno de estudio? Sí. No escucho el retorno de estudio. Ya vamos corrigiendo ese dato, Juan. Importante, Amalia, remarcar entonces esta mujer que se reía y se burlaba de la policía y tuya madre... Un ratito, un ratito, compañeros. Doña Adolfina, ¿podemos conversar con ustedes sobre lo que pasó ayer? ¿Usted es la madre de... es la madre de Claudia? ¿Podemos hablar con usted, señora? El vehículo es del papá, dicen. ¿El vehículo es del padre? ¿De quién sería el vehículo, doña? Para poder esclarecer nada más y quitar responsabilidad de la señorita. Permiso, quiero entrar en... ¿Es así? El papá es de la familia, decían. ¿Se arrepiente algo, señora, algo que pasó ayer? Doña Sergia Adolfina, la madre de Claudia, que llegó aquí hasta la sede de la policía urbana. Nos decía el comisario Gamarra que sobre ella no pesa ninguna orden de detención. Vamos a ver... ¿Podemos conversar a doña Adolfina sobre lo que pasó? ¿Qué pasó con su hija? ¿De dónde sacó el vehículo? ¿Es el vehículo de la familia, decían, doña? ¿Le escupió, no al policía, Juan? ¿Cuánto tenía en el vehículo? Señora, ¿se ven videos donde usted le escupe a la policía? ¿Se va a ir hasta el calabozo junto a su hija? ¿No quiere brindar declaraciones? La señora Sergia Adolfina González, madre de Claudia. Estamos haciendo lo posible para obtener alguna declaración de ella, pero evidentemente no desea conversar con nosotros. Y va y viene de su vehículo justamente para trasladar las cosas de su hija. Vemos que trajo unos zapatos y un termo con agua. Bastante más calmada la señora de lo que veíamos en los videos, compañeros. La gente ya está asesorada por sus abogados con respecto a no hablar, a no dar declaraciones y demás, porque muchas veces se puede embarrar más la persona al hablar. No estaría igualmente, además, alguna que otra disculpa para los uniformados que sufrieron de esta situación, que por supuesto no se justifica bajo ningún sentido el que le haya escupido. Y las varias oportunidades en las cuales Claudia se burlaba de los uniformados, porque finalmente ellos estaban haciendo su trabajo. Así como muchas veces cuestionamos un mal proceder, también tenemos que levantarle el pulgar cuando lo hacen bien. Y en esta oportunidad lo hicieron demasiado bien, porque la persecución fue de película realmente. Y habría que ver también qué es lo que se sabe oficialmente acerca de la salud de Claudia. Porque ayer surgían varios datos con respecto a su salud mental, que está en tratamiento y que ya tuvo también antecedentes en la fiscalía con algún compañero que fue agredido por ella y demás. Entonces habría que ver oficialmente qué es lo que dice algún informe médico con respecto a su salud. Hay una vieja frase que dice que la fruta no cae muy lejos del árbol. Si alguien va a escupir a la autoridad, evidentemente que podría esperar de nada más y nada menos que un ser querido, un ser tan cercano como un hijo. Ahora, le pedí justamente a Juan, y le agradezco que le haya hecho la consulta, porque ella en un momento dado habló de la mamá. Dijo que ella no le escupió al efectivo policial, que intentó escupirle, pero que la saliva no le salió porque tenía la garganta muy seca. ¿Y qué es lo que vale? ¿La intención o lo que salió no salió legalmente? Otra vieja frase, la intención de la balea es el agua en medio donde hubo una alcancía, entonces se juega evidentemente la intención que tuvo esta señora, pero evidentemente acá hay que ir hasta el fondo de la cuestión, porque si bien la auxiliar fiscal manejaba este vehículo, ¿quién se encargó de toda la documentación? Juan, es la pregunta también que tenemos que tener, ¿quién vendió ese vehículo? ¿Quién se encargó de meterlo a Paraguay? ¿Quién blanqueó? ¿Quién hizo que esa Highlight tenga una camioneta gemelita acá en nuestro país? Juan, sí. O sea, vos no podés juzgar y decir, soy un comprador de buena fe y estoy comprando un vehículo que cuesta 350 millones por 80. Sí, señor, exactamente, Juan, eso es la relación. Algo está raro, algo está mal. Claro, vos sabés que diste los precios justos. O sea, vos no podés decir, ah, no, confíe en ellos y punto. Claro, vos sabés que diste los precios justos porque justamente estaban hablando que 80 millones de guaraníes más o menos malete sale un vehículo robado, cabrito creo que le llaman a lo que son robado y blanqueado. Y uno de la concesionaria, uno de la concesionaria nuevito, te salen 350 millones de guaraníes. Dios te salve, muchísimas diferencias. Así es, y por eso es que... Es demasiado. Y ella se valió de su fuero, ahora hablan de que la camioneta sería del papá, Juan. Es lo que la información que tenemos, que habría dicho que supuestamente es del padre. Igual se tiene que averiguar de dónde se consiguió este vehículo, teniendo en cuenta que se robó en noviembre. Deberían tenerlo en su poder hace muy poco tiempo. Ya con esta chapa con la que mostrábamos ayer, que aparentemente a simple vista es idéntica a una real, pero acercándose, vos te das cuenta que tiene ciertos detalles que las chapas clonadas no tienen. Y nos decía el comisario de Amarilla que ellos están entrenados para identificar eso, y que evidentemente algo que no pueden cambiar los estafadores es el número de chasis que aparece en todas las ventanas, que aparece en el cinturón de seguridad, y que evidentemente algunos cambian solamente la chapita del motor, pero del resto no cambian. Ah, claro, son los elementos, o sea, ni vos, ni yo, ni Amarilla. No cambian el crimen perfecto. Es el logo del Mercosur y sale mal, sale manchado. Pero en la legal están los vivos marcados debajo de las letras y también está el logo marcado del Mercosur, como una marca de agua que está en la parte blanca, entre las letras y los números. Exactamente, vos estás ahí en... En la chapa clonada no se ve eso. Claro, vos estás ahí, va a ser un poco un atropeño, no me parece a los vehículos, ¿verdad? Pero si hay una chapa del Mercosur sin mostrar mucho la cifra, sería imposible, Juan, de por ahí. A ver, a ver, voy a mirar, voy a mirar un vehículo que tenga chapa nueva. El nuestro no tiene todavía Mercosur, nuestro móvil. El mío tampoco. No, el nuestro es todavía la chapa antigua. Es todavía la chapa antigua, sí. Vamos a ver, y no. No, es difícil. No, 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 difícil. Allá viene una patrullera que creo que tiene la chapa nueva. Sí, podemos. Vamos a ver si se queda y ahí podemos mostrar. Sí, es un vehículo público. Vos ves así a simple vista. Sí, vos ves a simple vista y no vas a distinguir jamás una chapa clonada de una chapa legal. Vamos a ver si se queda. Ojalá que se quede. Ahí está, vamos a acercarnos. Ahí está. Camina, Juan, por favor. Vamos caminando. Vamos caminando con Anderson. Vamos a hacer el acercamiento. Este ejercicio que hicimos ayer bien temprano también con los compañeros Silvio y Alexis. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo está? Vamos a mostrar algo de la chapa nomás, un ratito. Comisario, Paseco. Estamos mostrando la diferencia de las chapas legales con las chapas clonadas. Los detalles. Acá está el lobo del Mercosur. No sé si se llega a distinguir. Sí, sí. Sí, se ve. ¿Ves? En la parte blanca. ¿Ves? Sí. Apenas traslúcido. Es como una marca de agua. Y es como un relieve, así que a la vista acá. Es como un relieve chiquitito. Sí. Sí. A la distancia, vos no ves eso. Ah, y la chapa clonada no la tiene. La chapa clonada no tiene. Ah, bien. No la tenía. No la tiene. Son pequeños detalles. Después hay unos vivos acá que se ven. Son como rayitas marcadas. Casi imperceptibles. Y en los costados es casi imperceptible. Vos tenés que tener una visión. Acá, por ejemplo, está el lobo del Paraguay, que apenas también se nota. Está acá el símbolo. Como un mapita. Y ahí se... Acá está la P. Acá está la P. Sí, sí, sí. Ahí veo. Ahí veo. De Paraguay. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno. En las chapas clonadas eso no existe. Son como manchas que quedan. Son como que quisieron hacer una fotocopia con esos lobos y queda manchado. Perfecto, Juan. Perfecto. Pero el resto tiene. Inclusive hasta el código QR tienen las chapas clonadas. No te puedo creer. Ese sticker que está ahí tiene. Ese sticker tiene. No sabemos a qué página envía el código QR. No sabemos. E inclusive estas palabritas que dice Paraguay sobre los números y las letras también tienen las chapas clonadas. Entiendo. Juan, ¿y sería un abuso pedirte si vos escaneas ese código QR a dónde te lleva? ¿Dónde será que te lleva el registro del automotor? No sé. Debería de mirarnos al registro del automotor. Tendría que cortar la comunicación para poder hacer eso. Sí, señor. Bueno, ¿y qué te parece, Meli? Vamos a hacerlo. Anderson, vos tenés tu teléfono para hacer el código QR. Vamos a preguntarle a Anderson si se puede ver su teléfono. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Sí, habilitas. A ver, vamos a ver, vamos a utilizar el teléfono a nuestro compañero. Anderson, ¿cuál es tu patrón? ¿Tú sí te vas a mostrar la cámara? Sí, ese no va a poder mostrar porque está en el camino cómodo. A ver, sí, vamos a hacer el, para escanear un ratito, ahí está, vamos a ver a dónde nos lleva, tiene que enviarnos acá, compartir, escanear el código QR, acá está. Vamos a hacer, ahí está, ahí está, ahí está verificando, nos queda, no entra en foco parece ahí. No, está nítido, no. No puede detectar ese código QR. Para que vaya a cambiar de mano, capacidad de la zurda. A ver. Por si acaso sea eso. Sí. Ahí está, ahí agarró, lo está escaneando. Sí. Vamos a la dirección web. Sí. Acá, abrir el navegador. Y ahí nos lleva. Y va directamente a la página. Ahí está. Corte Suprema de Justicia, organización, versión, y acá está el código del, el número de serie, el organismo de diseño, de registro, perdón. Sí. Dirección Nacional de Registro Automotor. Para Guay País, ahí va a salir. Perfecto. Nos lleva a corroborar de que esa chapa le corresponde a esa patrullera, Juan. Exactamente, Marcelo. Así está igual. La chapa clonada, no tenemos idea a dónde envíe. Capaz hasta envíe a esa misma chapa que está clonada, porque el auto existe. Claro. Está a esa misma chapa. Totalmente, claro. El tema es el detalle de la chapa. Sí. Ahí está, mira. Sí, va directo entonces al registro del automotor. Qué interesante este ejercicio para saber hacerlo, ¿verdad, Mara? Qué difícil que es. Y si yo quiero comprar hoy un vehículo así, ¿debería hablar con la gente del registro? Para tener esa chapa. Sí. Yo creo que vos podés gestionarla. Ahí le vamos a preguntar un poco a Juan. Juan, si tenemos la chapa antigua, la de las tres cifras con tres números, la roca y blanca. La viejita, por decirlo de alguna manera. La viejita. Yo también tengo esa chapa en el vehículo. Si uno de por ahí quiere tener la chapa nueva, hay que gestionar la frente del registro, hacer todo el... A ver. El proceso, el papel, Leo. Sí. Yo tengo entendido que sí, pero yo creo que la chapa muere con el vehículo. O sea, si es la chapa que le rescó donde hace auto, tiene que muerir con el vehículo. No sé si eso cambió. Ah, ya. Se puede cambiar a uno nuevo, se puede renovar. Muere con el vehículo. Bueno. La chapa muere con el vehículo. Es una chapa eterna para el auto. Ok. Aunque cambie de dueño, la chapa tiene que continuar. Totalmente. Pero yo, por ejemplo, si tengo esa chapa antigua y quiero tener esta del Mercosur para viajar, ponele. Ah. Para que viste que de esta tampoco podés cruzar tranquilamente. Sí, sí. ¿Puedo hacer ese cambio? Ah, eso no sé. Habría que hablar con la gente de la Dirección Nacional de Registro del Automotor. Yo creo que no se puede hacer ese cambio, Marcelo. Yo creo que con tu carta verde, cuando haces la carta verde de tu vehículo para pasar la frontera, aparece esa chapa que está con el vehículo. Exacto. Sin importar que sea nueva. Entiendo, Juan. Es la carta verde la que necesitas. Entiendo, perfecto. Bueno, vamos entonces a estar ahondando en este tema. Me parece muy interesante porque hoy en lo que estás ahí, no, yo quiero la chapa nueva. Yo quiero tener ese, pues este viejo y no me gusta. Mi auto es nuevo, la chapa vieja. Entonces, siempre aparece un poco ese tema. Juan, mil gracias por todo este ejercicio. Y bueno, vamos a ver si es que de por ahí esta chica nos habla en algún momento dado. Ojalá que sí, ojalá. Vamos a estar aquí atentos, Marcelo. Dale, señor. Muchas gracias. 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 Bien, ya pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana. 27 grados la temperatura, señora, señor. Así se ve desde lo alto Asunción a esta hora de la mañana. ¿Cuáles son las informaciones más importantes de esta mañana? Una de ellas la acabamos de tener. La auxiliar fiscal, que pensábamos que era asistente en realidad, es una auxiliar fiscal, ya está detenida. Ayer había orden de captura. Ella se percató de eso y se presentó con su abogado. Está en la comisaría décima, no así la madre, que no está detenida, pero sí le acercó a algunas de sus pertenencias. Y también estamos esperando qué es lo que pasa hoy. ¿Tendremos o no nuevo ministro? Exactamente. Está también ya Fernanda dentro de un ratito con varios nombres que están sonando. Uno solo hasta ahora integra la terna. Y vamos a hablar enseguida también con Mariano sobre lo que pasó en el hospital de Calle I de San Lorenzo. Han desalojado de manera llamativa, según los afectados, a los residentes de medicina de ese lugar que tuvieron que amanecer hoy con todas sus cosas en medio del pasillo. Estamos hablando de cerca de 30 residentes. Supuestamente la explicación que da el director del hospital de Calle I es que recibieron equipos nuevos y que esos equipos tenían que ser reubicados y que el mejor lugar eran esos espacios donde estaban los residentes. Así que vamos a ver qué es lo que resulta después de esta reunión. Exactamente, también caso chikungunya de vuelta a criaturas que han muerto por aparente falta de terapia intensiva. De todo esto hay más ya dentro de un ratito. De todo esto hay más ya dentro de un ratito. Bien, vamos a observar imágenes de un nuevo atraco ocurrido en plena calle en la ciudad de San Lorenzo, en el barrio conocido como Calle I. Y mira, Amalia, ella es la cajera, la dueña aparentemente de un comercio y así, ya sin ningún tipo de temor ingresan los delincuentes a robar. Tremendo lo que ocurría ahí en la zona de Calle I y siguen utilizando el casco, algunos inclusive hasta el tapabocas como elementos, como para poder de alguna u otra manera desviar la atención, el kepis. Yo digo que hoy por hoy cuando ya entra alguien con tapabocas, con cascos, seguramente ya tiembla la gente y no haya forma de prevenir su ingreso, ¿verdad? Acá este muchacho supuestamente compró una galletita y demás y empezó ahí a girar, a sacar la mochila y después ya ingresó de vuelta para poder robar. Robar es realmente terrible esta sensación o esta inseguridad que ya no es una sensación que nos afecta a absolutamente todos. Hay entrevistas sobre el tema, vamos a compartir. En el circuito cerrado, ¿verdad? Una hora antes, una hora antes, el señor entra, una hora antes, el señor entra, deja su mochila acá enfrente y se pasea por todo el negocio. Primero va a esta parte, él se va, paga por su galletita y sale. Y luego una hora después ya viene como para asaltar. Estuvo 11 minutos parado afuera, ¿verdad? Ya con casco. Y luego ya después de eso ingresó, ¿verdad? Con la voz de asalto, ¿verdad? Y solamente pedía dinero. Solamente apuntó con un arma y llevó aproximadamente entre 500 a 700 mil lo que llevó. De la caja, exactamente fue las 10 y 55 del día de ayer a la mañana y la recaudación hasta esa hora llevó todo. Le tiré todo lo que tenía en la caja y se fue. Te mostró un arma, te apuntó. Me apuntó. Esto es un asalto, me dijo, y me apuntó. De ahí que yo no sé qué es el arma, de verdad. Ya me seguí, digamos. Así que me levanté del susto, hice un grito y bueno, 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 le dije y se fue. Bien, nosotros vamos a ir a un trabajo en vivo y en directo, Amalia. Nata Cáceres, con esta información que preocupa, realmente estamos hablando de otra criatura fallecida a consecuencia del chikungunya. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia y Marcelo. El saludo para los televidentes. Y bueno, se trata de un recién nacido, pero para brindarnos todos los detalles estamos ya con el doctor Gilberto González, jefe de pediatría aquí del INERAM. Bueno, doctor, antes que nada, muy buenos días para C9N. Sí, buen día a la gente que está en piso allí también y a toda la audiencia del canal, ¿sí? Estoy en las órdenes. Doctor, con respecto al fallecimiento de este recién nacido, ¿cómo fue? ¿Cuántos días tienes? ¿En qué circunstancias? ¿De dónde vino? Sí, lamentablemente este bebé es un bebé que vino de Hernandarias. La terapia intensiva de pediatría inera está dentro del circuito del sistema de terapia intensiva del Ministerio de Salud Pública. Le hicimos el pedido para la asistencia a este paciente, entonces le asistimos a este recién nacido. Este recién nacido tenía 17, 18 días de vida. Vino procedente de Hernandarias, ya vino ya intubado, o sea, ya tenía un tubo indotraqueado. Ya vino con cierta asistencia básica, pero requería cuidados intensivos pediátricos. Llegó acá el viernes a las 11 de la noche aproximadamente. Le peleamos durante todo el fin de semana, ¿verdad?, con todos los recursos que tenemos acá en la unidad, con todos los instrumentos, aparatajes que podemos ofrecerle para rescatarle a este recién nacido. Pero lamentablemente falleció el lunes amaneciendo a las 8 de la mañana, ¿verdad?, se decretó su deceso, ¿verdad? Fue un paciente bastante complejo, ¿verdad? Y realmente vimos la secuencia del daño que puede producir este virus en el cuerpito de este pacientito, ¿verdad?, este recién nacido. Doctor, ¿el recién nacido se contagió al nacer o de repente ya vino de la mamá? Sí, muy buena pregunta, Inatana. Durante, existen varios escenarios. Uno de los escenarios es que el recién nacido puede ser contagiado a través del seno materno durante el último periodo del embarazo. Entonces, el recién nacido puede manifestar la enfermedad el mismo día del nacimiento o día después del nacimiento. En este caso particular tenemos un escenario donde el recién nacido fue contagiado, probablemente le picó un mosquito, y la enfermedad no fue por transmisión de la madre, sino que el bebé desarrolló la enfermedad estando ya afuera del seno materno. Ahora, en cuanto a los síntomas, ¿de qué forma, qué le fue dañando, doctor, para que finalmente se produzca el deceso? Sí, realmente lo que estamos viendo, los pediatras, y sobre todo los que estamos en área crítica, todos los médicos estamos trabajando en área crítica, estamos viendo la evolución, que el grupo más vulnerable de los bebés que están afectados por esta enfermedad son los menores de dos meses, y sobre todo el grupo etario entra el grupo de los recién nacidos. Y mayormente empieza como una enfermedad febril, ¿verdad? Y como son pequeñitos, entonces hacen fiebre, tienen cierto grado de dificultad respiratoria, también tienen rechazo alimentario, entonces rápidamente ocurre un deterioro de su sistema, ¿verdad? Claro que la mayor parte de los pacientes van a consultar en la urgencia, entonces se toman las medidas adecuadas dependiendo de cada escenario que el médico va presentando. Realmente el escenario de la presentación de los casos de estos niños es demasiado variable. Justamente estamos conformando un grupo de trabajo entre los médicos terapistas para compartir experiencia, porque cada paciente en este momento requiere necesidades especiales. Pero la complicación mayor que estamos observando en este grupo etario es que el desarrollo se llama un choque, ¿verdad? El choque es un compromiso importante del sistema cardiocirculatorio, donde hay una insuficiencia circulatoria, ¿verdad? Que no permite que haya una buena distribución de oxígeno y nutrientes en los tejidos. Entonces el sistema hemodinámico va cayendo, que es propiamente producido por el virus. Claro que cuando el paciente va a la urgencia, también puede presentar dificultad respiratoria, que es el segundo componente, el segundo órgano que antes cae, y se va tomando las medidas adecuadas para tratar de revertir, o por lo menos sostener al paciente. Muchos son tratados en la urgencia, con una evolución favorable, pero otros requieren cuidados intensivos, donde puede ocurrir ese tipo de situaciones. Claro que el grupo más vulnerable son los menores de un mes, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta también, el grupo de lactantes menores, ¿sí? ¿Por la defensa, doctora? Sí, realmente los recién nacidos vienen preparados para enfrentarse con este mundo microscópico hostil, ¿verdad? Ellos tienen ciertas herramientas. No es que sean inmunodeprimidos, sino que su sistema inmunológico es un poco inmaduro. Entonces, la respuesta que tiene su sistema inmunológico frente a la exposición del virus puede ser un poco más lenta. Entonces, el virus rápidamente se disemina y le va afectando su estado general, ¿verdad? Bueno, doctor, un hecho que sin duda deja un precedente y enciende también las alarmas y la alerta para todas las madres, para que tengan este tipo de cuidados, teniendo en cuenta que decía, probablemente él se contagió ya después de haber nacido ahí en la comunidad, porque había muchos casos de esta... Así mismo, Natanael. Pero también hay que relatar los casos exitosos, ¿verdad? Realmente no todos los casos son fatales. Ahora tenemos un bebecito también que vino de Cabo Azul, que después de una intensa pelea, casi una semana, con las diversas herramientas que tenemos en el sistema de salud y en la terapia intensiva, el paciente, justamente ayer, le retiramos el soporte ventilatorio, que está teniendo una buena evolución. También tenemos éxitos, que felizmente son la mayoría de los pacientes. Claro que hay un grupo de recién nacidos, porque se manejan demasiadas variables. Si usted me pregunta en qué variable era determinante para el deceso de estos niños, no hay una única variable. Hay diferentes variables, ¿verdad? Dependiendo dónde se contagió, la distancia, el recorrido, tiene que hacer una unidad de cuidado intensivo, el tiempo de espera, el tiempo de consulta, las características inherentes de cada recién nacido. O sea, es muchas las variables que se manejan. No existe una única variable para un desenlace fatal de este tipo de situaciones. Bueno, doctor, le quieren saludar también desde Estudios Amalia y Marcelo. Amalia, ahí ya les escucha justamente al doctor. Sí, a la orden, Amalia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Atentamente te estamos... Por favor, las órdenes. Te estamos escuchando acá con Marcelo. El primer fallecido, el chiquito, decías, vino de Hernandarias. Ahora tenemos otro chiquito que venía de Caguazú. ¿Por qué tienen que venir del interior del país? Porque realmente la mayor parte de las unidades de cuidado intensivo pediátricos están en el área central y la unidad más grande que está en el interior, que está en Itagua, que es el Hospital Nacional de Itagua. Entonces, bueno, realmente siempre hay una discusión, ¿verdad? Si cada región sanitaria o si cada lugar debería tener una unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Eso siempre ocurre, pero realmente instalar una unidad de cuidado intensivo es fácil porque yo instalo todos los aparatos, todos los que sean recursos físicos, ¿verdad? Pero el problema son los recursos humanos, ¿verdad? Necesito gente entrenada, enfermería y médicos para manejar un paciente crítico, ¿verdad? Parece fácil, pero tampoco no es fácil. Por eso muchas veces el motivo es que los pacientes son tratados a la central. Sí, te escucho. Queremos aprovechar este momento, me parece muy importante lo que decís. Escasean médicos y licenciados y licenciadas terapistas. Es decir, el sistema de salud está en deuda con eso. Ya la gente no se especializa para terapia intensiva. Y le agrego algo más a lo que le preguntas, Marce. ¿Hay una diferencia entre el terapista para adultos y el terapista para niños? ¿Y el terapista para niños? Sí, bueno, voy a responder primero la primera pregunta, la primera consulta. Bueno, realmente sí. Bueno, este escenario ocurre en todos los países del mundo, no solamente en Paraguay. La formación de un médico intensivista, tanto médico y equipo de apoyo que son la enfermería, no es fácil formar. Eso no ocurre en Paraguay, eso ocurre en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la formación médica y el estrés también en la formación y el tiempo que uno tiene que dedicarle a la formación lleva mucho tiempo. Entonces, muchas veces los colegas optan por otras especialidades que no llevan tanto estrés, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública hace su esfuerzo, lógicamente, en formar unidades, o sea, son parte de unidades formadoras de grupos, de médicos en formación. Pero muchas veces eso depende ya de cada individuo, de cada médico y médica tomar la decisión de abrazar esa especialidad, ¿verdad? Esa es una de las variables que dificulta la formación de recursos humanos y también de enfermería. Y también la parte logística, ¿verdad? Necesitas radiólogos, necesitas ecografistas, necesitas una serie y también herramientas para acompañar el soporte que implica cuidados intensivos. Y la segunda consulta que me hiciste, Amalia, sí, existe una diferencia en el... Bueno, realmente los protocolos en el manejo, tanto adultos como niños, son similares. Pero, lógicamente, es que el personal, el recurso humano para atender niños son muy especiales. Porque muchas veces el personal que está en adultos no quiere manejar niños porque le da cierto... Mucho sentimiento, mucha sensibilidad. Nadie quiere ver a un niño acostado en la cama en situación entre la vida y la muerte. Y hay ciertas diferencias en el manejo de niños y, más que nada, recién nacidos con respecto a los adultos, ¿verdad? Claro que sí. Entiendo. Doctor, otra consulta, disculpame que... Muchos médicos también. Sí. Sí, vamos a ampliar este tema aprovechando tu presencia. Hoy, decís, hay mucho estrés para ser intensivista, terapista, ¿verdad? Y vamos a lo real. Sí. Hoy, un médico que está en... A ver, médico familiar que está sentado en un escritorio tranquilamente, o no tranquilamente, atendiendo a gente, puede ganar lo mismo que un intensivista que está ahí entre la vida, entre que un manojano, manojano y chilea y paciente. ¿No está esa categorización? ¿Pasa mucho por la plata, doctor, esta escasez de médico en UTI? Bueno, realmente las variables son varias, ¿verdad? Tampoco quiero restar importancia al colega que está haciendo medicina familiar, porque también su rol es muy importante en el sistema de salud como área de atención primaria y preventiva. Sí. Porque lo ideal sería que el paciente no llegue, porque la unidad de cuidado intensivo es el último elabón de la cadena del sistema integrado de salud, ¿verdad? Claro que la función del médico de atención primaria es sumamente importante. Sí. El tema es el tiempo de formación que lleva la formación de un médico intensivista, porque tiene que manejar diversas variables y diversas, digamos, situaciones vitales muy graves, ¿verdad? Que requieren un manejo mucho más complejo de un paciente crítico, porque es un enfoque bastante complicado. Pero sí, debería, sí, no te puedo negar que la parte financiera también es, digamos, un poco el atractivo sería para que haya de repente más gente entrenándose. Pero no hay que olvidar también que es una decisión personal también, porque si uno va a abrazar lo que es la parte de cuidado intensivo, pediátricos y adultos, tú estás generando tu ingreso haciendo guardia, no estás haciendo consultorio, ¿verdad? Muchos médicos también de repente por esa situación no quieren abrazar esta especialidad que sí tiene su rigor, tiene su tiempo, tiene su entrenamiento y son muchas horas también estando en la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Y posteriormente, lógicamente, que la expectativa que tiene uno es también tener un solo diferenciado con los otros colegas, ¿verdad? Claro. Es así. Ahora, doctor, con respecto a esa especialización, ¿eso sale del bolsillo de cada uno de los profesionales o de repente en el Ministerio de Salud hay formas de acceder a esa especialización de manera que paga el Ministerio? Sí, el sistema es el siguiente. Realmente el médico tiene que hacer primero la especialidad troncal. En el caso de los pediatras, tiene que hacer tres años de residencia de pediatría en una unidad formadora. En este momento, el Ministerio de Salud Pública tiene los campos de prácticas que son residencias rentadas. O sea, el médico recibe un salario mensual para cubrir sus necesidades básicas durante su formación, que es lo que le da el Instituto Nacional de Salud. Hace poco se rindió el examen de la CONAREN, que es la Comisión Nacional de Residencias Médicas, que tiene dos componentes. El componente es las troncales, que son las, digamos, las partes médicas básicas, y también se rindieron las especialidades, que son las, lo que uno lo hace voluntariamente una vez que termina su entrenamiento en las troncales. En el caso de pediatría, puede rindir el examen de la especialidad. Si califica, entonces accede a una residencia en cuidados intensivos pediátricos o en cuidados intensivos neonatales y son dos años de entrenamiento. Claro que la formación médica en cuanto a esa área es consecutiva. El médico sigue formándose durante el tiempo que está abrazando esa subespecialidad que es cuidados intensivos pediátricos o neonatales y lo mismo que enfermería, ¿verdad? Entiendo. Sería así el proceso. Doctor, volviendo un poco al tema, esta es la última pregunta, al menos de mi parte, volviendo un poco al chiquito que murió. 18 días, decías vos, le picó el mosquito ya fuera de la panza de mamá. ¿Hay un protocolo de actuación? ¿Nihan embotado y muchas veces que pueden ser las variables de las cuales vos hablás o cómo apuntamos directamente al chikungunya? ¿A 18 días ya le podemos hacer la prueba? ¿Por qué se nos muere? Sí, realmente una vez que el paciente en este escenario acude a la urgencia, el médico que está en la urgencia le evalúa. Evalúa si el paciente es grave o no es grave. Sobre todo por la edad del paciente, se considera que es un paciente medianamente grave, entonces se toman las medidas adecuadas. Se le suministra oxígeno, si está con dificultad respiratoria, se le hace una vía, un acceso vascular, se le hidrata y se le evalúa al paciente. También la variable que también ocurre depende mucho del paciente y también de la llegada del paciente a la unidad para su atención. Una vez que el paciente está en la unidad de atención, va a depender también de la evolución del paciente. Porque lo que vemos con este virus también es que depende de cada paciente y el comportamiento del virus también depende de cada paciente. Muchas veces el paciente puede no empeorar y no ser grave, entonces te da tiempo para que el paciente quede internado y ejercer una acción por lo menos mínima o intermedia. Y otro grupo de pacientes que si avanza la situación clínica, hay que tomar medidas como intubación, iniciarles drogas, etc. Y transferirla a una unidad de cuidado intensivo pediátricos. O sea que el determinante resulta ser nuestro organismo y casi no tanto el virus, doctor. Claro, depende del organismo. Claro, que un recién nacido o un lactante menor, claro que su sistema es mucho más vulnerable. La posibilidad de complicaciones o un desenlace también es mucho mayor. Por eso que el personal de salud también, de acuerdo a lo que tiene en cada unidad sanitaria, hace lo que le corresponde. No es que el médico no ejerce. Muchas veces también hay ciertas limitaciones en el sentido de la atención sanitaria, pero el esfuerzo lo hace el Estado, o sea, la unidad central del ministerio, hacen su esfuerzo para ofrecerle esa atención. Claro que sí tienen grados de complejidad, en ese sentido. Nosotros somos un hospital especializado prácticamente, somos prácticamente el cuarto nivel de atención. Doctor, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer conversar con profesionales, así que en términos simples nos hablan de una realidad que tenemos que ir trabajando en definitiva. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Fuerza, fuerza. Muchísimas gracias a ustedes. Y antes de terminar, lo importante, ven acá, es el trabajo en la comunidad. Hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar para evitar, esto es evitable, lógicamente nos vamos a evitar al 100%, pero es evitable. Pero gracias a ustedes y, bueno, a las órdenes siempre, sobre todo para compartir las cosas buenas y las cosas malas, lógicamente. Claro, claro. El doctor Gilberto González, el jefe de pediatría del INERAM, conversando con Nata. Gracias, gracias, Nata. Y con nosotros también, largo entendido. Cuando se extendió un poco la conversación, le preguntamos ya sobre otras cosas que también son muy importantes ir hablándolas. De hecho, que durante la pandemia, durante todo lo que nos llevó al COVID, ya hablábamos de la necesidad de más terapistas, de más intensivistas, como le llaman ellos, ¿verdad? Pero fácilmente, con lo que decía el doctor, son cinco años más o menos lo que necesitamos más para seguir duplicando ese número que tenemos actualmente. Y ojalá que muchos decidan hacerlo, porque es una decisión como él marcaba también. Totalmente, y un gancho importante es la plata, Amalia. ¿Quién es el trabajador que de por ahí no quiere ganar bien, tener un buen pasar? Claro, entonces es un gancho interesante, en vez de andar pagando millones y millones de guaraníes a los calientasillas del Senado y de diputados. Gente, por favor, utilicen ese presupuesto general del Estado para endulzar más el salario de profesionales médicos, de gente que está encargada de la seguridad, de la educación, para que este país pueda crecer. Porque mientras que vos tengas médicos que ganan poco, profesores que ganan poco, gente que está en seguridad que gana poco, es muy difícil avanzar entre todos, porque la verdad es que uno trabaja y suda la gota para poder ganarse el pan de cada día de manera honesta y satisfactoria. El público lo gana y sea. Totalmente, Marce. 10 con 39, tenemos más noticias para compartir con ustedes. Información urgente, Fernanda Chamorro, tomamos señal contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? El saludo también para los televidentes. Estamos ubicados en la Fiscalía Barrial número 8, oficina del agente fiscal Óscar La Terza, donde ha llegado justamente el abogado Alfredo Delgado. Él forma parte de la defensa de esta auxiliar fiscal, Claudia Guillem. Abogado, brevemente nada más, ustedes mencionaban que tienen los documentos para verificar que se trató de una compraventa de este vehículo que fue robado al Brasil. Buenas tardes, buenos días. Perdón. Sí, así como estás mencionando, tenemos en nuestro poder el contrato de compraventa que vamos a apuntar el día de la fecha aquí en sede fiscal. Estamos esperando un poquito que el fiscal se digne a llamarla a declarar a esta chica. Y también quiero aclararle a la ciudadanía de que el día de ayer vinimos acá a esta unidad fiscal. Encontramos las puertas ya todas cerradas. No dijeron nosotros acá, solamente trabajamos hasta la una. Y entiendo yo que cuando se libra la orden de detención de una persona y más, cuando la unidad se encuentra de turno, que se tiene que hacer una excepción con esta cuestión horaria. Entonces, bueno, ¿qué nos quedó a nosotros? Nos enteramos de la orden de detención, no formalmente, porque ella no fue notificada ni comunicada por ningún medio. Nos enteramos a través de los medios de prensa. Vimos que la orden de detención figuraba de que ella debía pasar a ser detenida en la comisaría décima. Entonces, hoy a primera hora la hemos puesta a disposición. Nos ha firmado la carta de poder correspondiente, tanto a mi persona como al doctor G. Zapoca. Él vino aquí en fiscalía, presentó un escrito manifestando de que ella ya estaba detenida. A nosotros nos consta que el comisario le comunicó inmediatamente al fiscal vía telefónica. Acá vino mi colega y le dijo que en la unidad fiscal le dijeron que querían la orden por escrito. Entonces, ha llegado ya la orden por escrito. Sin embargo, mi clienta sigue detenida en sede policial. Para que se denote un poquito la falta de interés también por parte de las autoridades en cuanto a su trabajo. Yo pienso que el doctor Emiliano Rolón debe tomar cartas en el asunto. Porque así como hay muchos funcionarios eficientes, hay gente que prácticamente uno tiene que venir a implorarle a que haga su trabajo. También he presentado el escrito en el juzgado penal de garantías. En el juzgado me dicen que ellos esperan una comunicación policial. Entonces, también nos hemos vuelto, o sea, nosotros volvimos a ponernos en comunicación con la comisaría décima. Efectos de que haga la comunicación correspondiente. Y estamos acá porque en primer lugar somos personas de derechos, somos personas que no tenemos nada que ocultar. La señorita lastimosamente ayer pasó una situación sumamente desagradable. Ella está imputada por dos hechos punibles. Uno es el de reducción y el otro es el de resistencia. En cuanto a la reducción, claramente no existe por el hecho de que es el padre el que adquirió de un tercero. Sobre eso, abogado, ¿qué dice el contrato firmado por su padre, por el señor Ramón Guillén, verdad? Sí, es un contrato de compraventa celebrado con un tercero que se celebró a finales de noviembre del año pasado, es decir, hace unos pocos meses atrás. La compraventa se hace por el monto que vale el vehículo. Vimos que el monto es de 280 millones. Acordémonos que el vehículo es un vehículo de segunda mano que como nuevo en el representante actualmente está en 39.900 dólares. Es decir, porque también he escuchado en otros medios de prensa que cuando uno adquiere un vehículo por un valor sumamente inferior a lo que vale en plaza, entonces tiene que sospechar de que el vehículo es irregular. En este caso la adquisición se hace por el monto que valdría el vehículo actualmente en plaza, siendo ya un vehículo de segunda mano. Y sostenemos nosotros, si bien no nos compete hacer la defensa del padre, quien está viniendo del exterior a aclarar esta situación, de que él es un comprador de buena fe. Y la hija utilizó el vehículo de su padre, que es un vehículo que es del uso del padre, pero que también es de uso familiar, como en todas las familias en donde se tiende un vehículo. Entonces, para nosotros, con esa documentación y con estas cuestiones que te estoy manifestando, el delito de reducción cae totalmente por tierra. En cuanto a la resistencia, si nosotros vamos a aclarar y hacer nuestro descargo correspondiente, pues estimamos que esta señorita fue víctima de un procedimiento irregular. ¿Por qué? Y tratada con prepotencia por parte de los intervinientes. Y en primer lugar porque fue detenida por personas que no estaban uniformadas, que estaban vestidas de civil. Entonces, ella en ese momento pensó que estaba siendo víctima de un hecho punible, de asalto o de secuestro. Y en esa situación es donde se da toda esa discusión que finaliza ahí en la costanera. ¿Esto ya se escapa del primer control de Madrid? Mira, una persona que transite por esas calles te puede decir que a las 8 de la mañana o antes es imposible escaparse en esa zona por el alto tráfico que hay. Ella sí no se detuvo por la irregularidad de la situación, además de que ella recibió unos tratos peyorativos por parte de estos personales que luego desembocan en esa situación que se vio en la costanera. Pero para nosotros, estas situaciones que te estamos contando, porque aparte ella le llevaban el vehículo a su madre, que ya es una persona de edad, a más de un hermano que tiene discapacidad, también echan por tierra cualquier situación de resistencia. Además, ella no fue detenida. Esta imputación viene justamente porque hubo una, no digo presión de los medios de prensa, sino por la alta mediatización. Y aquí es donde nosotros también hacemos un llamado de atención al Ministerio Público y a los jueces. Los jueces y los fiscales tienen que resolver con forma de derecho, no tienen que dejarse amilanar por comentarios que hace la prensa, que se hacen en la prensa. La prensa es muy útil, pero uno tiene que ceñirse a lo que dice la ley. Entonces, para nosotros esta orden de detención se da de manera irregular, pues ella no se encontraba en una situación de flagrancia. Tampoco estamos en presencia de un delito que amerite una medida de esta naturaleza, porque no estamos hablando de un crimen. Y es más, nosotros nos enteramos a través de la prensa de que ella se libró su orden de detención y venimos a ponernos voluntariamente a disposición. Ahora, doctor, ustedes tienen los documentos o hicieron la verificación al firmar, ella o su padre, al momento de firmar ese contrato privado, de que los documentos, la chapa, el número de chasis, todo estaba en condiciones de esa camioneta. Sí, se firma un contrato privado en donde está perfectamente individualizado el vehículo. Y el vehículo, se hizo una verificación en el registro del automotor y el vehículo, digamos, pasó la prueba en ese momento. ¿Qué tipo de prueba? Eso nos llama la atención. Y uno cuando va y hace una transferencia, revisan el chasis, verifican que coincida, que no esté adulterado, y pasó esa prueba. Nosotros sabemos de que, y en base al acontecido, de que posiblemente el vehículo se encuentre en una situación irregular. Pero esta situación era desconocida por parte de esta señorita y también por el padre que adquirió de buena fe el vehículo en estas condiciones. Para él también, el costo del vehículo estaba en condiciones, eran 280 millones. Exactamente, es lo que vale el vehículo en plaza, un vehículo de segunda mano. ¿Cuánto tiempo de uso tenía? El vehículo es el modelo 2021, estamos en el 2023. Se vendió a finales del año pasado. Tiene prácticamente, o sea, en el momento de la venta tenía prácticamente dos años de uso. Y si el vehículo como nuevo cuesta 30 mil 900 dólares, en la práctica uno sabe que al retirar el vehículo de la concesionaria automáticamente vale un 25% menos. Entonces está dentro del costo y el costo del vehículo no pudo ser un indicativo para que uno pueda presumir de que se encontraba ante un vehículo en una situación irregular. Sí, Marcelo, te escucho. Sí, una consulta para el doctor Delgado, por favor, Fer. En este caso, el padre del auxiliar fiscal pasa a ser el dueño número ¿cuánto de esta camioneta? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marcelo Mongelos te saluda acá con Amalia. Antes que nada, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, sí. Doctor, decime, el padre de tu defendida, el dueño número ¿cuánto es de esta camioneta en Paraguay? La verdad que ese detalle no te sabría responder, pero sí te puedo decir que tenemos individualizado a la persona que le vendió y es otro ciudadano paraguayo. Esos detalles del vehículo va a aclarar el padre cuando esté en el país. Tengo entendido que estaba ya viendo el vuelo para poder retornar. ¿Dónde está? La verdad que desconozco. No he entrado en detalle con los familiares. Tienen que comprender también que esto ha acontecido demasiado pronto. Doctor, ¿este vehículo fue adquirido de un particular o de una playa? ¿O de una playa? Ese detalle no te sabría contestar. Tenemos el contrato privado en donde figura una persona particular. Lo que yo no te puedo dar es el detalle si la operación de compra venta se hizo a través de una playa o a través de un particular. Eso, como les explico, es una cuestión que el padre va a tener que venir a aclarar. A nosotros nos compete ejercer la defensa de esta señorita. Con el padre, por el hecho de que él mismo se encuentra en el exterior en tránsito a Paraguay, no hemos podido tener una comunicación formal con él. Entiendo, doctor, para vos, al menos de mi parte, la última. Que tu defendida hoy esté tras las rejas retenida, ¿es algo irregular? Bueno, no quiero usar el término irregular, pero pienso que el nivel de exposición que ella ha tenido sí atenta contra sus derechos constitucionales por el hecho de que cualquier persona indiciada se debe presumir su inocencia. Sin embargo, ella ya es exhibida en los medios de prensa como si fuese una persona culpable. Estamos esperando que venga aquí en sede fiscal. Lo más probable es que la traigan en una patrullera esposada y con todo lo que eso conlleva en el daño a la persona, a sus afecciones morales. Sí, consideramos que es una situación injusta porque el vehículo, si bien pudo encontrarse en una situación irregular, era una cuestión de que ella no tenía conocimiento. El delito de reducción es un delito doloso. Es decir, la persona tiene que querer y conocer, tener en su posesión algo producto de un hecho ilícito, cosa que no se da en su persona. El padre, como te digo, adquirió el vehículo de buena fe y ella estaba manejando el vehículo perteneciente al padre y se da toda esta situación. Ella ahora perdió su libertad. No sabemos si transitoria, momentánea o por qué tiempo está expuesta ante los medios de prensa como si fuese ya prácticamente una persona culpable. Ha habido una lluvia de críticas a su persona. Sin embargo, venimos acá tratando de aclarar la situación, de ponernos a disposición como personas de derecho y deslindar un poquito de las responsabilidades de lo acontecido, esperando que esto se pueda solucionar y darle una salida lo más pronto posible. Perfecto, doctor. De mi parte, muchas gracias. Estamos sobre cierre. Muy amable, doctor. Fernanda, muchas gracias. También estamos atentos. Sí, gracias. Hasta luego. Excelente, hasta luego. Hasta luego. ¿Estás listo, Amalia? Listísimo, ya está ahí con su encuesta. ¿Cómo estás, Martín Fernández? ¿Cómo me lo estáis? ¿Bien? ¿Cómo le va? Me encanta algo de Mateo. Alguito quedó, chiquitito. Para que te quiera tu suegra. Ese se cumple, ¿no? No sé. Cuéntame usted, ¿no? No sé. A mí me quiere. Me quiere a cabra igual. No te lo tengo muy segura. A vos tampoco te lo tengo muy segura. Lo que está seguro es su pregunta. Ha de ser picante de vuelta. Siempre trae una. Sí, 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 sí. De hecho, que el partido de él fue picante, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Lindo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Emotivo, día y vuelta, emocionado. ¿Y? La gente del Este seguro que quiere opinar, ¿verdad? A producción sobre el partido, ¿verdad? Mientras vamos analizando qué tal fue o no. Mientras entramos en calor. Se desconfuso un poco el tema cuando eran a primeros 10 minutos y empezaron los estruendos y demás. Eso es lo que hay que tratar de ir. Lo que siempre se desconfuso es el tránsito en la zona también. También. Atendo Juan Villalba. Sí. Sí, sí, sí. Atendo Juan Villalba. Bueno, hay dos versiones. Del lado local dicen que fue el lado visitante. El lado visitante dicen que fue el lado local. Y... Pero me parece que la responsabilidad acá es de la planificación de la seguridad. Totalmente de acuerdo. Un juez que vaya marcando un poco las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están los amigos de C9 País. ¿Están los señores? Sí, sí, sí. Está Luisito y el querido Rodrigo Mancuello. Señores, buen día. ¿Cómo les va? Súper. ¿Qué tal, compañeros? Qué gusto estar en contacto con ustedes. ¿Rodri? ¿Todo bien? Buen día, Luis. ¿Todo tranqui? Marcelo. Sí, sí. Yo después del partido quiero... ¿Qué partido? Después del partido de Cerro Luque quiero decir algo. Dígame. Que se vayan todos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Que no queden nosotros todos. Que se vayan todos. ¿Por qué, Pedro Luis? Porque él habla de la Junta Municipal de Ciudad de México. Que se vayan todos este jueves a la nueva olla paralelo. Ah, mira la... Yo pensé que era un equipo paralelo. ¿Eh? Sí. Y vos sabés que me quedé asustado. No, yo pensé que estaba hablando de política. Como Ciudad del Este está... Me volvió el alma al cuerpo. Tú hiciste yo ese mundo. Díse. Sí. No, hay que llenar la nueva olla. A los ciclones ayer. Impresionante lo de Cerro. Independientemente de ese descuido del último segundo, prácticamente. Muy bien por Cerro, al menos en el segundo tiempo. No, la verdad que sí. Un partido con... ¿Cómo dirían los muchachos en deporte? Un tobogán de emociones. Sí, el famoso tobogán de emociones. Sí, señor. ¿Usted trae esa encuesta? Le vamos a mostrar estas imágenes a los amigos del Este del País. A ver. Y de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque tal vez el jueves habrá que trabajar mejor. No sé si el equipo visitante puede ser que convoque o que traiga también un importante grupo. Pero ahí vemos. Veo, señor. De los dos lados se tiran cosas, ¿verdad? Sí, así mismo. Pero para mí el error más grave es permitir que los hinchas locales se trasladan. Ves que ahí ya recién ingresan ya los cascos azules. Después recién. Cuando la cosa ya está totalmente fuera de control. Desbordada, sí. De un lado se mueve la movilidad. Me parece que le reclaman ahí a los policías. Los policías mucho no pueden hacer del otro lado. Y atendiendo que va a ser un partido de Copa Libertadores, con un equipo con fortaleza que tiene una torcida importante, yo creo que hay que mejorar el trabajo de prevención. Me parece que ahí está la clave. Claro, claro que sí, señor. ¿Ves? Mira, si eso le caía en la cabeza a un hinchas, estamos hablando de un muerto. Totalmente. De un muerto, sencillo. Desde mi ignorancia voy a preguntar, ¿qué es lo que se puede meter de explosivos? Nada. Nada. ¿Ustedes me están diciendo en serio? No, nada. Sí, serio. Pero esa tipo lágrima, eso siempre se ve en los partidos. Las bengalas, nada. ¿Ves? Ahí recién la policía se dio cuenta que los muchachos tenían que retroceder. Vamos. Pero tarde. Tarde. Y no, totalmente. Claro, claro. Siempre queda algo en deuda porque cuando hay el traslado de una ciudad a otra, a veces ahí hay problemas. A veces hay problemas dentro de la cancha. O el traslado bien, todo tranquilo, pero dentro de la cancha está el tema. O sea, hay que reforzar, hay que reforzar. Y trabajar mejor, trabajar con más inteligencia para hacer crecer la corcha. Sí, señor. Bueno, ya nos vamos nosotros, ¿eh? Ya nos vamos. Se quedan con Luis Gavilán, con Rodrigo Mangueño, C9, NPAI. ¿Sabes qué? ¿Ahora qué frase vamos a decir? Te decime. Que se vayan todos, pero a Ciudad del Este. Ah, eso sí. Chicos, ¿qué vamos con ustedes? Se quedan con la posta, chicos. Super, super. Gracias por la compañía.